El tema del primer caso está relacionado con los consejos comunales y las juntas de condominios. Nos los envía la vecina Jerzy Dávila y la pregunta que nos hace Jerzy es si puede un consejo comunal sustituir a una junta de condominios. También nos explica Jerzy en su presentación del tema es que en su comunidad, en su condominio no existe la posibilidad o no quiere ninguno de los propietarios postularse a los cargos de la junta de condominios y el administrador del condominio que señala ella que es un abogado contratado por la residencia ha pensado o les comunicó que iba a dirigirse a la alcaldía del lugar donde residen para que destinen a miembros del consejo comunal como parte de la junta de condominios y ejerzan las funciones de miembros, justamente sustituyan a la junta de condominios. Es buscar el consejo comunal, algunos de ellos, y configurarlos como miembros de la junta de condominios. Entonces, esta es la pregunta que ya... Fíjense una cosa, el consejo comunal o los consejos comunales tienen una función totalmente diferente a la que está establecida en la ley de propiedad horizontal o al régimen de la ley de propiedad horizontal, que es un régimen privado, que es un régimen que funciona de manera consensual y que no puede de ninguna manera ser intervenido por un ente diferente. Los consejos comunales son instancias de participación, de articulación e integración entre los ciudadanos entre los ciudadanos y las diferentes organizaciones comunitarias que puedan existir, ¿verdad? Y que le permiten cierta organización con los fines que ellos han sido creados, ¿no? Son grupos sociales y que tienen la posibilidad de ejercer directamente la gestión de algunas gestiones públicas y proyectos relacionados con la comunidad. O sea, tienen un ámbito externo, público, y tienen un objetivo diferente, una manera de conformación totalmente diferente y unas características absolutamente diferentes a la junta de condominios. La misma ley de propiedad horizontal establece qué debe hacerse y cómo debe funcionar esta triple administración, que es la comunidad de copropietarios, el administrador y la junta de condominios. Y para eso establece cada una de sus funciones. Si en una comunidad no existe junta de condominios y no existe un ente supervisor de las actividades de los propietarios, le va a corresponder a toda la comunidad estar vigilante y atento hasta tanto que no se haya llegado a la elección. El artículo 18 dice que es de obligatorio funcionamiento, es obligatorio que todo condominio tenga su junta de condominios o su junta de propietarios. Nuevamente le digo, para supervisar el trabajo del administrador, para convocar a la asamblea de propietarios, que no exista, en caso de la necesidad de destituir al administrador, y además de eso, para hacer la reglamentación de aquellos elementos o aquellos temas que tengan que ver con las tareas comunes. Y a la vez es una contradicción, porque justamente si es de obligatorio funcionamiento y la adhesión a las juntas de condominios es voluntaria, ahí vamos a tener un conflicto. Hay otros países que han resuelto estos temas, por ejemplo España, es obligatorio, ahí sí es obligatorio postularse y formar parte de la junta de condominios, para nuestro régimen también dice que es de obligatorio funcionamiento, pero no trae sanciones. No dice que podría ocasionar si no hay una junta de condominios que se postule. Entonces hay un mecanismo interno donde los propietarios, en ausencia de una junta de condominios, harán uso del artículo 21 para poder cualquiera de los propietarios hacer actos de urgente conservación y de administración, tomar decisiones que sean urgentes en algún momento adecuado, pero no podemos obligar a la gente a formar parte. Y lo mismo tampoco, tampoco podemos permitir que la junta de condominios, que un consejo comunal aupado o invitado por el administrador, venga a tomar decisiones en el ámbito condominial, porque solamente lo pueden tomar los propietarios. El régimen consensual de la ley de propiedad horizontal así lo prevé, y las características de un consejo comunal están vinculadas más a lo que tiene que ver con la gestión de políticas públicas, la organización de la comunidad para ejercer directamente esas políticas públicas y también orientar los proyectos que puedan responder a las necesidades de esas necesidades. Pero sin una situación como esa ocurre es porque existe una comunidad apática y creo que ahí es donde hay que trabajar. Hay que trabajar en la falta de participación y en la apatía. Y ya que tú tienes esa inquietud, Jersey, pues vale la pena que puedas crear un grupo de propietarios para que se postulen y decidan ejercer, formar parte de uno de estos tres entes que administran la comunidad. No permitas que esto se desvincule, lo cual necesariamente iría a fomentar la anarquía, fomentar la falta de participación y pago de los propietarios de sus obligaciones y sus cuotas. Entonces vamos a tratar de dejar ambos ámbitos, cada uno ocupando el sitio que le corresponde y hacernos cargo de nuestra comunidad. Eso es lo que hay que hacer. De esta manera damos respuesta a este tema de Jersey Dávila en el servicio que envían bajo el servicio de atención gratuita de micondominio.com.